La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4971 de La Caribeña, autorizado por Edunsuerte en el departamento del Atlántico. En septiembre ganaste un smartphone con supergiros, realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil. Participas en uno de los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3268. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 3895 es el número ganador de esta tarde, 13 de septiembre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio del Uruaco, en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Aplican términos y condiciones, autorizado por Coljuegos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.